Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestro territorio nacional, especialmente sobre el sector del NOA y Belnea, tendremos condiciones de tiempos estables, viento, modos del sector noreste, rotando el este, y pocos cambios de temperatura, si bien los frentes fríos vamos a tener uno o dos eventos en esta primera quincena del mes de septiembre. Las condiciones de tiempo húmedo vendrán a partir del 10 al 15 de septiembre, la segunda entrada de aire húmedo más inestable con el periodo estacional leve de lluvias que van a tener en Salta, Tucumán, Cojujo y Catamarca y La Rioja, va a estar presente a partir del día 20 al 25 de septiembre próximo, y los del sector del NEA, principalmente Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el litoral inclusive, van a tener lluvias esporádicas entre esta primera quincena de septiembre y parte de la segunda. Si bien la segunda quincena va a ser con mayor humedad, formación de banco de nieve sin neblina, chaparrones y tormenta, y descenso temporario de las temperaturas mínimas y máximas. Para esta primavera 2022, en el territorio nacional, y especialmente sobre el sector centro y norte de nuestro país, estará el franceo puesta en la actualidad débil a una neutralidad que se irá registrando su curso a partir de la primera quincena de octubre en adelante. Esta primavera tendrá en lluvias normales para la época del año principalmente, segunda quincena de septiembre, principio del mes de octubre, segunda quincena de noviembre.